Carbón y Mechurón Para conseguir huevos Haciendo pinidos no estoy en la meta Caigo y me levanto prohibido rajarse Y aunque no me crean estas camionetas Las compré de agencias sembrando tomates Traigo como regla quien número uno Pagar lo que debo y saltar los pendientes Ya no serás hombre completo si robas La calculadora de mi APA es mi fuerte Se arrima la gente a mirar los tomates Quien es el patrón me preguntan sonriendo Yo soy mucho gusto me dicen el UFI Y personalmente la siembra navego Y de Culiacán a Querétaro la marca comercial No para mi compa UFI Hay que no soltarlo viejo Peleo con la plaga cuando se me arrima A veces me gana pero así es el juego En esta camisa no porto mentiras Yo no pido rajte aparta le llego Pensar como loco a veces resulta Con puro trabajo respaldo mis planes Alma de mi alma la traigo tatuada En piel de mi cuerpo reflejo a mi madre Allá en los noventa firmes condiciones Conocí a una joven y me enamoraba Lorena mi reina y me puso rienda Que engendramos vida en labones de crianza Fierro niquelado es un buen presente Para el que con hechos demuestra ser hombre Soy agradecido con aquel amigo Que sin garantía se puso a la orden ¡Suscríbete al canal!